¿Qué es el doble grado en Economía y ADE? El doble grado en Economía y ADE te permite compaginar las titulaciones de graduado en Economía y graduado en Administración y Dirección de Empresas. Ambas titulaciones pertenecientes a la rama de conocimiento de las ciencias sociales y jurídicas. Ambas titulaciones comparten asignaturas en común y desarrollan competencias complementarias, lo que posibilita la creación de un plan de estudios único con la posibilidad de obtener la doble titulación en cinco años. Los graduados de esta doble titulación son profesionales polivalentes capacitados para desarrollar cualquier tarea relacionada con la gestión empresarial o el análisis económico. Estos profesionales están preparados para identificar problemas económicos y ofrecer alternativas de resolución en una empresa, para desempeñar labores de gestión en cualquier área funcional de una organización o bien para desarrollar consultorías empresariales o financieras en cualquier empresa. Este doble grado posee un enfoque internacional y algunas universidades lo ofertan en castellano y en inglés, por lo que se puede requerir un nivel de inglés B2 para el acceso a los estudios. La inversión de tiempo y dinero es mayor en los doble grados y requieren también más esfuerzo porque cada año se cursan más créditos que en una titulación ordinaria. Pero si tienes claro que esta es tu opción, analiza bien el plan de estudios de cada universidad para conocer los créditos totales de la titulación, además de valorar otros aspectos como las notas de corte, el idioma de impartición, la modalidad en que se imparte o si el centro es público o privado. ¡Gracias!